Gracias Sofi, y si a ustedes les gustaría saber cómo es el proceso de elaboración de una o de muchas galletas, estoy en una fábrica aquí en Costa Rica para contarles este proceso. Acompáñenme y descubramoslos juntos. Pozuelo es una fábrica que produce galletas en Costa Rica desde hace 99 años. Conversamos con Iván Bulgarelli, gerente de operaciones logísticas de Pozuelo, que nos explicó las distintas etapas por las que pasa una galleta para su consumo. El proceso empieza con una etapa, la primera etapa sería la de mezclas, que es básicamente donde mezclamos la harina con los ingredientes para poder hacer la galleta. Dependiendo si es galleta salada o galleta dulce, se tienen tiempos de espera. La galleta salada requiere un tiempo de espera de aproximadamente un día. La galleta dulce, una vez que está la masa lista, se puede procesar. Una vez que la masa está lista, se pasa al área de laminación, si es galleta salada, que es donde se hacen diferentes capitas que le da la crujencia, por ejemplo, a la galleta soda. La galleta dulce no requiere esa etapa de laminación, sino que pase directo a los rodillos. Los rodillos es la etapa en donde se le da la forma a la galleta, redonda, cuadrada, con huequitos, con logos, lo que se requiera. Y de ahí pasaría al horneo. El horneo tiene diferentes velocidades, dependiendo del tipo de galleta, dependiendo si es dulce o salada, y también diferentes temperaturas. Una vez que pasa la etapa de horneo, llegamos al área en donde se convierten paquetitos, en bolsitas o en tubos. Cuando se hacen las bolsitas o los paquetitos pequeños, que ven los niños en la escuela y demás, se convierten en docenas, eso lo hacemos con personal de la planta. Y las docenas luego las empacamos en cajas. Las cajas pasan a nuestro centro de distribución, ya sea para consumo nacional o para exportación. Por ejemplo, una galleta dulce como es la galleta chiqui, que es una galleta muy conocida aquí en Costa Rica y que la gente le tiene mucho cariño y es muy consumida. La galleta chiqui tiene dos procesos paralelos. Uno es el proceso de la galleta como tal, que te acabo de mencionar, pero paralelo se hace la mezcla también de la cobertura de chocolate. Una vez que la galleta sale del horno, pasa por una serie de bandas transportadoras para enfriarse y pasa por una especie de piscina de chocolate. En esta piscina de chocolate la galleta se impregna del chocolate característico que los chicos tenemos el sabor en nuestro paladar y luego pasa por un túnel de enfriamiento para que el chocolate quede en la galleta y no quede en la banda. Los pequeñines costarricenses también pueden disfrutar de este proceso. Desde este año, la marca Pozuelo habilitó el espacio Mundo Pozuelo, donde los niños reciben un tour guiado por la fábrica y por las distintas partes que involucran la creación de una galleta acompañados del chef Pozuelín. Otra de las galletas que podemos ver en pantalla son las galletas boquitas. Es una galleta tipo salada que también es muy conocida aquí en Costa Rica y que la gente la usa en sus fiestas o la acompaña con diferentes cosas. ¿Cómo es el proceso de la galleta boquita? La galleta boquita tiene igual proceso de mezclas, pasa por la laminación, pasa por el horno, pero a antitos del horno se le impregna lo que es sal o el saborizante que le queramos poner. Ahora, si es la galleta boquita splain, se forman las torres de galletas y se pasa a empaque, pero si son rellenas, pasan lo que llamamos el proceso de cremado. El proceso de cremado queda justamente después del enfriamiento del horno y ahí le ponemos queso blanco, que es bastante popular, o el queso amarillo y luego lo formamos las bolsas para empaque. También me imagino que estando en una fábrica donde hay infinita cantidad de ingredientes, de materiales, de opciones, aparte de los sabores que la gente conoce día a día o cada cierto tiempo ustedes experimentan alguna que otra cosa en la planta de producción. Sí, es tema de todos los días. Tenemos un departamento que se dedica a la investigación y al desarrollo de nuevos productos. También tenemos personas dentro de la planta curiosas. Entonces, se hace un proceso como conjunto, parte inspiración, parte de una persona que dice hoy cómo saldrá, por ejemplo, una boquita con chile limón, que es el sabor que actualmente tenemos o la innovación que actualmente tenemos en el mercado. O viene alguien y quiere ver cómo saldría la boquita, no sé, con un sabor dulce. Entra dentro de un proceso de desarrollo de productos nuevos, como el departamento de innovación, pasa una serie de pruebas y si vemos que el mercado es apetitoso para el mercado y vemos que tiene la calidad que a nosotros nos gusta y lo podemos fabricar con esa calidad que tenemos acostumbrada nuestra clientela, la producimos y la lanzamos al mercado. ¿Ustedes imaginaron que producir una galleta de este tipo tenía tantas etapas? Yo tampoco. Ahora me voy a quedar disfrutando de esta deliciosa galleta y volvemos al estudio principal con más información.